Ella es Adriana Arriaza, una joven que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2010 cuando tenía 25 años. La enfermedad le afectó la movilidad en sus piernas. Y me empezó por un dolor de rodilla, que fue, que empezó, eso fue, te lo prometo que fue miércoles, me dolía mucho la rodilla, como que me lo hubiera golpeado. Me hicieron un bloqueo para el jueves, al siguiente día yo no aguantaba, me dolía como el ciático y fue progresando en cuestión de cinco días, yo ya no podía caminar, no sentía las piernas. Para mí fue bien deprimente, o sea, yo caí en una depresión increíble, imagínate que a tus 25 años, que tú estás acostumbrada de ir a Ladies' Night con tus tacones, con tus amigos, y de repente, uy, ya no puedo bailar, no puedo ir a acampar, no puedes hacer un montón de cosas que quisieras hacer y realmente te las limita. La esclerosis múltiple, según el neurólogo Daniel Pereira, es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, que tiende a darse por brotes. Explica que los síntomas son focalizados y dependen del área afectada. A partir de eso, se determina el sitio de la afección. Pero, ¿cuáles son las causas de esta enfermedad? Se creen que es una mezcla de muchos factores, donde está en predisposición genética, está también exposición a ciertos agentes infecciosos, principalmente el virus de Epstein-Barr. También puede estar la exposición o no a luz solar, porque es mucho más frecuente en áreas donde tienen menos exposición a luz solar, como en los países nórdicos. Los daños se pueden presentar en cualquier región del sistema nervioso central. Puede ser en el nervio óptico, el cerebro, en el tallo encefálico, médula espinal y en el cerebelo. Puede alterársele su visión, puede alterársele la fuerza de una parte del cuerpo, dificultad para caminar, dificultad para controlar la orina, dificultad para mantener la estabilidad o coordinación del cuerpo. Pueden haber secuelas de estos brotes. Y ahí es cuando comenzamos a acumular discapacidad. Según datos, a nivel mundial, más de 2.3 millones de personas están afectadas por esta enfermedad. En su mayoría son mujeres con edades que oscilan entre los 20 a 50 años. Y aunque este padecimiento no tiene cura, sí existen tratamientos para sobrellevarlo. Por ejemplo, el proceso inflamatorio se ataca con medicamentos como esteroides, pero también hay daños como el proceso degenerativo, que es difícil frenarlo. No controlamos dos puntos que son muy importantes. La neurodegeneración, que es progresiva desde el inicio, aunque muy lentamente, y tampoco logramos una recuperación completa. Tanto para el experto como para Adriana, el sistema de salud aún tiene varios retos con esta enfermedad. Como por ejemplo, diagnosticar a tiempo, especializar a los profesionales, brindar más información a la población, contar y garantizar los medicamentos que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Wendy Valladares para Tele2. Síntomas iniciales de la esclerosis múltiple. Según el experto, cada persona puede presentar diferentes síntomas porque la enfermedad no tiene una manifestación típica. Usted debe estar atento si percibe, por ejemplo, disminución de la vista en un solo ojo, debilidad de un brazo o pierna, alteración de la sensibilidad en la mitad del cuerpo. Igual, debilidad en ambas piernas, descoordinación del movimiento. Los expertos recomiendan que ante cualquier síntoma, lo mejor es contar con un diagnóstico temprano. Esto es la base fundamental para un tratamiento adecuado que disminuya el riesgo de discapacidad. Los especialistas explican que la esclerosis múltiple es una enfermedad que no se ve, pero el afectado pues la siente. ¡Gracias!